bienvenidos damas y caballeros a medio nuevo esta vez vamos a estar utilizando así es a ese hunk líder del equipo alfa y vamos a llevar una build bien tryhard se ve que cuando behavior le echa ganas las skins se pueden ver peligrosonas trajimos a esta build ultra tryhard la vi en un torneo y ya nos está dando información creo que están todos aquí vamos a darles un piquetito a la edad wong le alcanzamos a dar a valentine vamos cancelando el power se le pone la voz diferente también con este skin la agarramos con un mangue la verdad es que usó la tabla muy rápido ni modo nuestro primer ganchazo vamos pateando este motorcillo trajimos esa erupción y llamado o anuncio de salmora para mantener uy que no me hizo stun muy raro se estaba esperando la edad estos loops están muy peligrosos para ellos ya liberaron por allá yo creo que se van a curar instantáneamente ah no no liberaron escucho un ruido yo creo que si se van a intentar curar rápidamente para no dejar que tanatofobia llegue a su potencial máximo aquí hay tres personas no me esperaba esta tablosca nunca lo había visto aquí nunca lo había visto aquí que hay alguien y alguien más huyó por acá vamos a ver quién es es una vaquerita y están todos la verdad es que están medio lejos yo creo que nos quedamos aquí con la vaquerita vamos cancelando el power y a ver si lo alcanzamos se durmió a su ganchito ajua vamos pateando esto poniéndole ser opciones y salmora aquí se quedó el Chris y hay alguien más acá terminó el motor ya están todos heridos van a tener una reducción de 20% en los motorcillos o si nos saca de nuestro power a Dita Wong creo que aquí la alcanzamos este loop está un poco más extenso pero igual se la cree se activa erupción por ese lado controlando aún más esos motorcillos traemos buen control con el Hulk de la legión del mal de la legión de Umbrella vamos acercándonos a este motorcito amarillo si hay alguien llorando aquí estamos siguiendo el rastro este rastro sangriento nos quieren engañar hay muchas paredes es la vaquerita sensual muy alto ahí todavía no le podemos hacer el mori una más una más truena este motorcillo nos cae un explosivo en los ojos esa mina cegadora nos hace perder tiempo es un estunazo pero le ponemos almohera y erupción de todos modos estamos cegados todavía tenía el perk de la Hadi no nos vemos por acá no podemos ver motores hasta que se nos quite se echan una Bendy ya liberaron por allá pues vamos a ver si están acá Rebequita la vaquerita se equivocó y vino a nuestras garras que es el señor Redfield vamos a darle un piquetito identificamos a Ada Wong por acá vamos por ella voy a usar la ventana sip no sé por qué lo usó pero al suelo ya no la podemos ejecutar vamos a llevarla acá arriba para que se vea un poco más cinemático exquisito rico vaya vaya adiós adiós yo sé que es muy pesado jugar contra la legión pero jugar como la legión y más que pongan skins así de buenas lo cumple cumple mi sueño hermano de jugar como el hunk en el dbd vamos pateando esto casi lo termino se bajó aprovechamos para patear este también están todos heridos todavía y este control de motores cada día más potente si tomamos a alguien se activaría esta erupción un fajador saso coreano aquí en las ligas mexas wow no son el último segundo alguien grita por allá y no va a poder hacer motores por un ratito vamos a ponerlo en su ganchazo por acá y a regresar a esos motores amarillitos aprovechamos para patear este ya que está de camino discordancia no se ha activado otra vez así que no andan en equipo al menos parece que no este motor ya se destruyó estaban aquí la vaquerita ahora sí ya le toca adiós este mapa le quitaron algunas tablas la verdad es que está bastante tolerable al menos con la legión no sé con otro se me uno pero está pasable la otra la creo que está más difícil al menos para killer vemos a alguien por allá es el gris vamos a ver si lo alcanzamos con nuestro power uy creo que no ni él ni modo rompemos esta tablosca que es bastante buena y seguimos al señor redfeet vamos a la biblioteca no la uso vamos a darle su piquetito no la quiso usar otra vez muy bien ahora sí no sí uy creo que aquí creí que no le iba a dar pero este cuchillo parece espada de samurái vamos a ponerle su ganchazo y vamos a ver si esa valentine libera para hacerle morir o qué va a hacer aquí estaba desapareció qué rayos creo que trae un golpe de suerte uy escucho la trampilla por acá ni modo ya se va a dignar a salir o qué y aquí está ni modo ya no te vas a ir de aquí una lástima me habrá gustado el morir pero ya no tenemos tiempo qué no no el morir el morir el morir sí el morir al menos el morir el morir el morir el morir performance al número yo el inv moms los 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 no los 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 ¡Suscríbete al canal!